No te quise lastimar, tengo el corazón partido en dos mitades Si por uno de los dos, no sintiera que navego en tempestades En mi cabeza no cesa las dudas y dos tristes realidades En mi cabeza no cesa, no lo tengo que pensar Entre la espada y la pared No me pidas que no sienta, que se apague mi voz Ya estoy sufriendo tanto por lo que hubo entre los dos No me pidas que decida, que eso me quema la piel Ya estoy sufriendo tanto por lo que hubo entre los dos En mi cabeza no cesa las dudas y dos tristes realidades En mi cabeza no cesa, no lo tengo que pensar Entre la espada y la pared No me pidas que no sienta, que se apague mi voz Ya estoy sufriendo tanto por lo que hubo entre los dos No me pidas que decida, que eso me quema la piel Ya estoy sufriendo tanto por lo que hubo entre los dos No me pidas que no cesa, que eso me quema la piel